... Muchísimas gracias por estar con nosotros, ahora sí. Atención Catamarca, atención Santa Fe, atención Formosa, atención Chaco, atención País, atención Ingeniero Guillermo Anicacio Juárez, me refiero a la localidad de Formosa, aquí está, esta morocha bonita, que se llama Analía Alexandra Gómez, tiene 18 años, ha terminado y muy bien su formación en la enseñanza media en la Escuela Provincial de Educación Secundaria, ¿qué nombre? Doctor Mariano Moreno, participó en el programa número 13, Analía, esto fue el 21 de septiembre, el día de la primavera, claro, es una florcita, con los temas gestión integral de residuos sólidos urbanos, que te emitan, energía biomasa, yacimientos argentinos. Buen día, Analía, ¿cómo estás, linda? Muy bien, buenos días para todos, para el jurado también. ¿Cómo te recibieron en Juárez? Muy bien, sí, contento, porque gané. En la primera estancia. Sí. ¿Te hicieron alguna notita, tal vez? Sí, en el colegio me hicieron. Estaban en el cole, así que el cole, orgulloso, contento y todo Juárez está viendo el programa. Sí. Sí, ¿no? Muy bien, ¿has estudiado mucho? Bastante, bastante complejo todo. ¿Cómo? ¿Te gustó el tema? Sí, sí, está muy lindo. Con complejo, sí, pero muy lindo. Complejo, muy bien. ¿Con quién viniste? Con un compañero. Un compañero, mira qué lindo este, ¿un compañero cómo se llama? Hernán Tevez. ¿Es tu novio? Sí. Ah, muy bien. ¿Estudioso como vos? Ah, más o menos. No, es inteligente para las matemáticas. Para las matemáticas. Pero para estudiar conceptos de otras cosas. Pero supongo yo, como si fuese tu padre, te digo, es trabajador, ¿no? Sí, es trabajador. Ah, sí, es trabajador, es maravilloso. Es buen tipo, entonces. Esto le decía tu hermana cuando era jovencita como esa. Bien, gracias por permitirme estas cosas. Para que vean que en un programa donde hay jóvenes talentosos que se esfuerzan como ustedes, no todo es, porque me había dicho que era todo cuadradito. Usted muy formal, me decían. Entonces ahora trato de ver que la seriedad no es incompatible con la simpatía, con el buen decir, con sonreír, con hacer chistes. Tenemos que agradecer, dice la directora del programa, a la senadora nacional, María Graciela de la Rosa. María Graciela, muchísimas gracias. ¿Preparada, amiga? Preparada. Bueno, mira, Pato de Catamarca, Karen, re estudiosa, ojo, de Capitán Bermúdez. Ellos dos, te han dejado la 1, la 2, la 3 y la 6. ¿Por cuál te decidas, amiga? Por la 2. Por la 2. Atención, Formosa. Veamos, las respuestas probables son estas. A ver, ¿qué dice? Petróleo, gas natural y carbón. Ana Lía, tenés que decirme, ¿cuál de estas fuentes energéticas es la menos contaminante? Todo Formosa viendo el Brahma. 30 segundos, tiempo. La menos contaminante es el gas natural. Profe Oscar Medina. Sí, la respuesta es correcta. Gracias, Ana Lía. La cuarta participante del día de hoy es la señorita Cindy Joana Natt. Cindy viene de la provincia de Chaco, de Las Breñas, exactamente. ¿Cómo va, Cindy? Bien, bien. Bienvenida. Buenos días a todos. Gracias por estar acá. ¿Nacida en Las Breñas, Cindy? Ajá, sí. Las Breñas, una localidad donde se realiza los 21 de septiembre, si mal no recuerdo, una fiesta de los estudiantes bastante famosa. Sí. La mejor de la región. Sí, sí, de todo el Chaco. De todo el Chaco, por lo menos. Vos te informás en todo. Sí, eso de lo de lo de lo de lo de. Hacen algunos datos. Tenía la memoria, Las Breñas. ¿Quién te acompaña, Cindy? Mi mamá. Mi mamá, Marta. Bien. Cindy, vamos a recordar, estuviste el 28 de septiembre aquí, en Elemento Vital. ¿Recordás con qué temas? Contaminación del aire. ¿Cuáles? Contaminación del aire, energía ebólica y... Conceptos de minería. Conceptos de minería. Exactamente. Sabías un montón, por eso estás acá. Sabíamos. Sí, dice. Está en la semifinal, Cindy. Tenemos que agradecer, muchas gracias a la Intendencia de Las Breñas, encabezada por Víctor Omar Machuca, y a la Senadora Nacional, Inés Pilati Vergara. Colaboraron para que estés acá, Cindy, en Elemento Vital y en Buenos Aires. Conocías Buenos Aires ya desde antes, ¿no? Sí, de la otra vez que vine. De la otra vez que vine. Sí. Aquella fue la primera vez, entonces. Sí, sí, la primera vez que vine. Gracias al programa, Modestia Paz. Bueno. Sí. Vamos con lo nuestro, Cindy. ¿Estás preparada, concentrada? Sí. Hay que afrontar la primera ronda, que es de opciones múltiples o multiple choice. Vos dirás opciones 1, 3 o 6. Ahí vemos en pantalla. 1. La número 1. Atención las breñas, Chaco. Vamos a ver cuáles son las opciones o probables respuestas. Que veremos después la pregunta. Amatista, citrino, topáceo. La pregunta es, ¿cuál de estos minerales que hemos mencionado no es una variedad de cuarzo? Tenés 30 segundos. Cindy, tiempo. Citrino. Citrino, ¿escuché? Sí, citrino. Bueno, Cindy se jugó por el citrino. Vamos con Carlos Germán, que me dará su veredicto. Lamentablemente es incorrecta. El topáceo no es una variedad de cuarzo. El amatista y el citrino son variedades de cuarzo impuras. Qué lástima. Bueno, igual está en la primera ronda nomás y... No pasó nada, Cindy. Hay mucha tela para cortar. Yo sé lo que te digo, son tres rondas. Vamos a una pausa comercial, ¿eh? Después vamos a continuar con la segunda ronda del certamen, buscando otro finalista. Atención, país. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, las FENTOS y las empresas de servicios de todo el país, continúan con el convenio de capacitación y la certificación de competencia laboral a los trabajadores, otorgándoles el certificado avalado por el mismo ministerio en las normas aprobadas a nivel nacional. Lobruno Estructuras, siempre construyendo obras que promueven el crecimiento productivo, educativo y sanitario de todo el país. Editorial Santa María, 15 años al servicio de la comunidad, pasión por la palabra, literatura de formación y orientación, publicaciones que promueven la espiritualidad y el bienestar. Otec, proveedora de tuberías de PRFB para los grandes acueductos Río Colorado, Treleumadrin y Centro Oeste Santa Fecino, entre otros. Otollo, un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española. Ubicado en Belgrano, 1825, en el barrio de Congreso, es un lugar que alberga un pedacito de España, un restaurante para ir y volver. Apart Hotel y Spa Congreso, 71 amplios departamentos totalmente equipados, esperan al visitante para que se sienta como en su casa. Conozca su distinguido servicio de spa y todas sus propuestas. www.apartcongreso.com.ar Elemento vital agradece el respaldo institucional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento, ALOAS, y el Honorable Senado de la Nación. ¡Qué lindo es estar aquí, Fernando, audiencia de todo el país! Un día sábado, 25 de enero, donde hay mucha gente del año 2014, por supuesto, paseando por la República Argentina. Bueno, segunda ronda, empezamos ya, esto es la cuarta semifinal, recordemos que estamos los chicos, responden por enfermedades de origen hídrico, nada menos, energías no renovables y minerales industriales. Empezamos ahora con Cindy, Jorge. ¿Cómo bien? Sí, muy bien, si vos lo ordenás así. Sí, cómo no. Atención, chaqueños queridos, aquí está esta bonita, estudiosa, señorita Cindy, Joana Nath. ¿17 tenés todavía? Sí, 17. Buen día, amiga, ¿cómo estás? Bien todo. Muy bien. Mamá, me habías dicho, seguramente te pregunté cómo se llamaba tu madre y qué era para vos en la primera instancia. Uf, Marta se llama ella. Marta. Y bueno. Bien, ¿preparada? Sí. Sí, tranquilita. Vamos a ver, todas las posibilidades son tuyas, tú eliges, todo el chaco está contigo, las breñas ni hablar. Cinco. La número cinco, atención las breñas, atención. A ver qué tema tocó. El tema que te tocó, Ish, a ver, el petróleo, ¿sabés sobre esto? Y tengo que decir esto, escuchá, el petróleo es actualmente la principal fuente de energía y la materia prima más importante, fin de comercio entre los países. Más de la mitad de la energía que mantiene en actividad nuestra civilización proviene de esta fuente energética no renovable. Entonces, queremos saber, Sinti, ¿qué es el petróleo? Y tenés que mencionar sus características principales. Tienes un minuto, todo el chaco contigo. Tiempo, linda. Bueno, el petróleo es una mezcla de hidrocarburos, las características principales que es viscoso, líquido, puede ser de color negro, amarillo o verde, creo. Y, bueno, se lo utiliza con fines energéticos, es lo principal. ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo está compuesto? Por distintos hidrocarburos, hidrógeno y carbono. ¿Eso es todo? Mira la pantalla, no debe hacerse el monitor. Por allí le digo que te quedan 18 segundos. Y, bueno, no sé, también de ahí los derivados son para la industria petroquímica, que es otra de las grandes empresas que salen del petróleo. Así es. ¿Eso es todo? Sí. Muy bien. ¿Estás segura todo lo que has dicho? Sí. Claro que sí. Muy bien. Vamos a ver qué dice el profesor Oscar Medina. Sí, la respuesta es correcta. Correcto. Felicitaciones. Muy bien, el turno de Analia, que viene de Ingeniero Guillermo Nicacio Juárez, una localidad al oeste de la provincia de Formosa, allí donde la explotación petrolera y forestal es importante. ¿Verdad, Analia? Sí, ahí se realiza el Festival del Petróleo. El Festival del Petróleo. Mira, mira, o sea que todo cierra, ¿no? Elemento vital, tema de minería, de petróleo y vos acá, representando a Juárez. ¿Sos nacida ahí, en ese lugar? Sí. ¿Sos de así? Sí. Formoseña de pura cepa. Muy bien. Analia, ¿estás preparada? Sí. Vamos con las opciones en pantalla. Ya veo que estás con ganas de elegir una, te quedan todas menos las cinco. A ver qué tema te toca. La número dos. Pensó, pensó, Analia, dirigió la dos. A ver qué tema te tocó. A ver, a ver, a ver. El siguiente tema. Recursos minerales. Los recursos naturales de origen geológico se pueden clasificar en energéticos, como el carbón, el petróleo, el gas, los minerales radioactivos, que aún siguen siendo las principales fuentes de energía. Después están los recursos hídricos, que son las aguas superficiales y las subterráneas. Y, por último, los recursos mineros. Justamente, la pregunta es, ¿cómo se clasifican los recursos mineros? Tenés un minuto, Analia. Tiempo. Los recursos mineros se clasifican en energéticos, ¿puede ser? No, este... Los mineros, los recursos mineros. En este... En este... Tiene un poco que ver con su composición y otro poco que ver con su uso. Tres grupos. No metálicos, metálicos y... Bueno, faltó poco, pero tiempo cumplido. A ver, el doctor Carlos Germán. Y es parcialmente correcto, faltaba el tercer grupo, que eran las rocas de aplicación. Claro, ella mencionó los metálicos, los no metálicos y faltaban las rocas de aplicación. Es parcialmente correcto. Muy bien. Vamos con Karen, entonces, Jorge. Seguimos aquí, entonces, haciendo esta competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería, con la participación de jóvenes de toda la República Argentina y también con algunos países. Estamos esperando gente del Paraguay. Atención en esta oportunidad, atención, santafesinos queridos. De Granadero, Baigorria, aquí está. De Capitán Bermúdez, Santa Fe, aquí está Karen Melissa Schuller. Karen tiene 19 años. ¿Qué tal, Karen? ¿Bien? Muy bien, gracias. ¿Preparada? Sí. Vamos a ver. Tus amigos, porque ustedes tienen una pasión en común, que es la lectura, la necesidad de adquirir conocimientos, te han dejado la 1, la 3, la 4 y la 6. ¿Por cuál te decides? La 3. La 3. Vamos a ver. ¿Qué dice la 3? Mira vos, la 3, ¿cuál será el tema? Veamos. Energía nuclear te ha tocado. Y tengo que leer un poquito sobre esto. Veamos. La energía nuclear es la energía almacenada en el núcleo de los átomos. También nos referimos a la energía nuclear como el aprovechamiento de dicha energía para el logro de energía eléctrica, térmica y o mecánica. La pregunta, Karen, que queremos saber es la siguiente. ¿Cuáles son los procesos con los que se logra la energía nuclear? Todo son los procesos con los procesos con los procesos con los procesos que se usan para obtener energía nuclear son fisión nuclear o fusión nuclear. La fusión nuclear consiste en la fusión nuclear consiste en la unión de núcleos atómicos livianos para obtener otro más pesado en cuyo proceso se obtiene más energía que en la fusión. Y esa es mi respuesta. ¿Esa es mi respuesta? Ajá. ¿Algunas de tus compañeras, Cindy y Analia? Yo los miro todos allá. Sí, sí. ¿Será así? Tal vez ellas sabían esta respuesta, no otras, pero así es el juego. ¿Y vos qué decís? Creo que sí. ¿Crees? Vamos a ver qué dice entonces el profesor Medina. Sí, la respuesta es correcta. Bueno, felicitaciones. Vamos a cerrar esta segunda ronda con el caballero que viene de Catamarca, el único caballero de esta mesa. No te podés quejar, Lucas, ¿eh? No. Con tres señoritas, muy bonitas todas. ¿Qué ha tocado? ¿Ah? ¿Cómo va, Lucas? Bien, bien. No, Lucas no, ¿cómo te gusta que te diga? Agustín. Agustín, o Pato, Dios mío. Muy bien, Agustín. Venís de Belén, Catamarca. ¿Nacido en Belén? Sí. En Belén. Bueno. Una localidad preciosa, ¿no? No, sí. Para visitar, para conocer y deslumbrarse. ¿Conociste Belén y conociste Buenos Aires por el programa? Sí, por favor. Bueno, modestia aparte, otro logro de este mensaje cultural distinto a la televisión argentina. Acercar chicos desde lugares distantes a nuestro país. Son famosos los ponchos, ¿no? Sí, muy famosos. Cuando se hace la fiesta nacional del poncho en San Fernando de la Catamarca, parece que Belén va en punta, ¿no? Ah, sí. Seguramente. Muy bien, vamos con lo nuestro, ¿eh, Agustín? Sí. Tenés que elegir, tenés que optar por las opciones 1, 4 o 6 y a ver qué tema te toca. Seis. Número 6, atención, Agustín, atención, Catamarca. El tema que te ha tocado es el siguiente. Yacimientos no metalíferos. Los yacimientos no metalíferos son aquellos cuyas sustancias minerales se utilizan en procesos industriales, directamente o mediante una preparación adecuada. En general, los minerales industriales persisten con las mismas propiedades desde la cantera hasta su aplicación final. Tenés que indicar las características generales de los yacimientos no metalíferos. Esa es la pregunta. Agustín, tenés un minuto tiempo. Bueno, a los yacimientos no metalíferos se los conoce como minerales industriales. Algunos yacimientos, los yacimientos metalíferos como, a ver, los minerales industriales como el boro, el... Contanos, perdón, de las características. De las características. De esto, de este grupo mineral. ¿Cómo? De las características de este grupo de minerales. Las características. Si hay muchos, pocos, su precio. Ah, bueno. Estos son muy baratos. Sus reservas son infinitas y pueden, digamos, pueden sustituirse con otros materiales o minerales de la misma... Bueno, tiempo cumplido, tiempo cumplido, tiempo cumplido. Doctor Carlos Germán, ¿cómo evaluamos la respuesta de... La respuesta es esencialmente correcta. Vamos a aclarar algunos conceptos. Cuando decía que eran infinitas las reservas, por supuesto, son muy abundantes, ¿no? Son muy, muy abundantes. Ese era el criterio. Son mucho menos onerosos, por supuesto, y más baratos que los minerales metalíferos. Y le faltó decir que son justamente abundantes, ¿no? Pero la respuesta es esencialmente correcta. Muy bien. Como hay una tercera ronda, que esto va a seguir la semana que viene, ahora viene, en el próximo bloque, una historia contada en 12 fotos. Es así. Hacemos una pausa inmediatamente después. Hacemos una pausa. No hacemos ninguna pausa. Seguimos. Porque lo que viene ahora tiene que ver con vender. Vender es servir, es comunicarse con el otro. Así que, no cambien de canal. Los esperamos. Supercemento. Más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Más de 50 años construyendo obras.